Durante cuatro domingos del mes de agosto, el Ayuntamiento de Baní organizó actividades infantiles en distintos puntos de la ciudad, siendo ayer el cierre de este proyecto, en un acto que contó con la presentación del payaso Cucharín, la bacalola, el gallo Bartolino, Minnie y Mickey Mouse y Pepa. Además de participar en juegos desarrollados para la ocasión, los niños y niñas que asistieron al evento disfrutaron de palomitas, resfrecos, jugos y algodones de manera gratuita. En otro orden, el alcalde municipal Santos Ramírez anunció hoy el inicio de los trabajos de remoción del piso del Parque Central Marcos Cabral. Según las informaciones realizadas por Ramírez, el inicio de estos trabajos se realizará por varias etapas, donde también se estarán cambiando algunos bancos que se encuentran en mal estado.